Ellos son halcones de San Luis Halcones de San Luis A volar, a volar halcones A volar halcones Quizás pudiera estar contigo Y dormir entre mis brazos Una gran canción Quizás pudiera dibujarte Una cena de mis sueños Donde siempre estás presente Tan solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta estudiar Me gusta estudiar Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Quisiera que encuentres conmigo en la palma Y cuando llegue el momento Y darte el amor Y darte el amor Siento tu piel junto a la mía Y amando tu fotografía Podemos mandar besos por el viento Mirar a la luna al mismo tiempo Tocándote otra vez Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Tocándote otra vez Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu sangre Me gusta tu pelo Sueñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás linda Quisiera que encuentres conmigo en la cara Y cuando llegue el momento Y cuando llegue el momento Y darte lágrimas No sé si no se recuerda Nos conocemos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo a mí Abrazaste mis abrazos Y cuando llegue el momento Que él fuera el primero Y lo guardará para mí Si pudiera volver a nacer Tenería cada día Tenería cada día Y cuando de todo se olvidar Por mucho que pasen los años De algo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Tú ni el mar del cielo Y que me trajo aquí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día y amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a cantar la historia En solo un segundo Un día verás que está loco De todo se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Vamos a continuar Vamos a continuar comprando los corridos Tenemos un corrido bonito Y la ranza que se muestra los corridos La dientes de la pista Don Luis Pulido dice para ustedes Lo que pasa es muy, 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 muy bien Y ya me enranjo la penia De trajo un nuevo corrido Por andar allí los señas mataron a mi suñir Que no mataron a mí Alguien pintaba la pinta aunque se negraba un amor Y no llegaba el tomado gracia Señas a la novia a veces quería pensar Como si es tu mirador Cuando yo nací un vestido Te he hecho a ganar la pinta Y si tú tienes que abrir Te he hecho a ganar la pinta Y no seré pegadito Te entero y en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero Porque la quiero Si alguien se me daba la cabeza Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Te rue la pinta Recuerdo mi señor La vida Antonio Mano a la buena Y estaba sin Pero Y la vida Para ir los amigos Que nos habían solicitado Este corrido de Unidos Se los cantamos Con muchísimo cariño Recuerden vamos a estarles cantando Los temas nuevecitos Y lo pasadito de Alcones de San Luis Amantes no También por ahí tenemos pendiente Ese tema Amantes no También por un amor Ahorita vamos a cantarles Todas esas canciones Que nos están pidiendo Recuerden Ustedes nos piden sus canciones Nosotros se las vamos a cantar Con muchísimo cariño Siempre y cuando Vengan en el repertorio De sus amigos de siempre Alcones de San Luis Se las vamos a cantar Con muchísimo cariño En esta noche Vamos a complacer Todos los amigos Que nos están pidiendo Los corridos Se las vamos a estar cantando En esta noche También la gente Por ahí que anda apasionadilla Por ahí los amigos Las mujeres Por ahí las damitas Que andan apasionadas También vamos a estarles cantando Temas de amor Por ahí Para la gente que anda enamorada En esta noche También vamos a estarles Cantando para los amigos Que les gusta por ahí Bailar en la pista Vamos a estarles enviando Por ahí guapanguitos Cumbiecitas Variándoles por ahí La música de Alcones de San Luis En esta noche Con cariño para ustedes Por ahí también tenemos pendiente El tema Por ahí Voló la paloma Por ahí No vamos a estarles cantando Temas que vengan En el repertorio El amigo que nos había Preguntado el tema No había en el repertorio Pero ahorita les enviamos Los temas de Alcones de San Luis En esta noche Quiero decirte algo Que estés muy dentro Dentro de mi corazón Que no olvides Que tan grande es nuestro amor Que te amo solo a mí Gracias de Dios Por las noches tan hermosas De pasión Quiero que sepas Que eres tu mi gran amor Y vivo pensando en ti Amantes no Esa palabra No le queda A nuestra relación Porque tú no eres Una de esas del mundo Tú eres mi vida Eres tu mi gran amor Te quiero a ti Hasta en los años Está metido nuestro amor Tú eres la dueña De mi vida Tú mi amor Que Dios consagre Y en el cielo Nuestro amor Amantes no Esa palabra Esa palabra No le queda A nuestra relación Porque tú no eres Una de esas del mundo Tú eres mi vida Esa sangre Y en el cielo Nuestro amor Ok Vamos a saludar Por ahí A Juan Sandoval Por ahí que nos acompaña Con cariño Lo saludamos A Simiro Sandoval También lo saludamos De parte de su papá Por ahí Lo saludamos Esta noche Por ahí Toda la raza presente También todos los presentes Todas las parejitas Les enviamos el saludo Esta noche Continuamos con ustedes Se llama Calcavo y que Los novesitos del mundo Oiga dice A la raza presente Lo saludamos Cuidamos cariñito Aunque sabemos que es prohibido Nuestro amor Nosotros queremos De nosotros lo mejor Aunque no quiera estar Contigo y a temor Aún sabiendo Que ofendemos al criador Acércate Lita morrata Y besa Desnúdate Y déjame tocar tu pie Has despertado La emoción De siempre nada Mujer divina Eres mi linda morrata Y al cabo y quien A quien nos importa Si nos critica la gente A quien le importa Si nuestro amor Lo desende Si nos amamos De que a quien Hablen que más da En este hotel Nos entregamos Cuerpo a cuerpo Sin pedida Y al cabo y quien Si para mí No eres prohibida Vamos a amarnos Sin temor Una vez más Y al cabo y quien Y al cabo y quien Haga Haga Cata Chiquita A volar ¡Haga! 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 ¡Haga la raza de indignidad! Mujer divina Mujer divina Mujer divina Yo no quisiera verte despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero quiero que sé Ahora de poco me ha arrastrado el puño Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Por ese desobro que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor y mostrero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy tu libertad Para que mueres en voz de tu felicidad Y aquí se termina este amor y mostrero Y aquí se termina este amor y mostrero Yo no quisiera provocarte penas Y aquí se termina este amor y mostrero 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 Por ahí, por ahí les cantamos los más nuevecitos de halcones de San Luis Por ahí, cantándoles esta noche, por ahí, la raza de Calderón, Vía de Reyes Los saludamos, por ahí nos están pidiendo también el tema del Rey de Mil Coronas La raza por ahí de Vía de Reyes, los saludamos en esta noche Toda la gente presente, que ya está aquí con nosotros Todas las parejitas también, los saludamos Cinco, seis, la familia Mendoza, los saludamos Hola, bienvenidos todos ustedes amigos y amigas, que sigan disfrutando hoy en esta noche, halcones de San Luis Vamos a continuar, vamos a enviar un guapanguito para que sigan bailando por ahí Sacando mucha polvadera el día de hoy Halcones de San Luis con ustedes, y dice esto para ustedes, la morenita, dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rica estás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Y mi sombrero de lana A... He trabajado en el norte Desde que yo era morrido Hoy disfruto de tus vinis Mas no llevo he sufrido Para cruzar el río Bravo, solo por ser tan jodido, hoy destrozó mi dinero, con peligros mis amigos. Anda chingando el gobierno, porque me vengo y no, han querido investigarme, pero su tiempo han perdido. Mis amigos que conozco me dicen el potosino. Música Yo me paso de tu nombre yo, hasta un justo mi querido, de la señora Carolina. Música Yo me dibujo solito Música 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 Lo que hicieron al trato mostraron a un colorado Sufía, suena, tiran, chompers, límite, puro americano Todos los asustadores Al vino se voltearon Luego soltaron los daños En el aire se agarraron El vino se fue placerar De la panchuga cortado Pero plantado en el ruedo Había muerto en Colorado El rengo del gallo guiró Y presionó a los dañinos Porque llevaba una bolsa A levantar de mi perro En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su cañidero Cuéntame es injustamente Bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco debas de mí. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. ¿Por qué me engañas injustamente, mala mujer? Promesas de amor eterno, tú me juraste. Y fuiste dentro de mi vida, mi consentida y mi corazón. Juré matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, me faltan fuerzas al corazón. Como palomas, volaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. ¿De qué ha servido lo que sufrieron los corazones? ¿Por qué me engañas injustamente, mala mujer? ¡Excelerio! Como palomas, volaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. sin tu querer ¿De qué ha servido lo que sufrieron los corazones? ¿Por qué me caes injustamente mala mujer? Vamos a pelear, compañeros, mucho gusto para ustedes, amables amigos tenemos de nuestros corridos, compadre nuestros fines de corridos, tenemos de estos, compadre para todos ustedes, amables amigos así que confiándonos con mucho gusto, dice Amigos, que los hayan querido, compadre que los contratemos Año del 58 y que dice lo que ha pasado El estado cuando se dio municipio y hay algo en el rancho sal y trillo dos amigos se han matado en la cantina estaba Agustín tomando como estaba distraído de mi cuenta se había dado que Agustín la pistola había sacado y su terreno y su terreno fue la fuerza y su terreno acriliano El ejército de la puerta, con el santo cayó Quiso sacar su pistola y la fuerza le falló Con el dedo en el castillo Quiso sacar su pistola y la fuerza le falló De la punta de su arramado, que tirado lo encontró Y de delicia su rival, no corras, que faltó yo Con una lluvia de vales, Agustín le contestó Pero Pancho tomó rayo, por el suelo se barrió Y rodando entre las piedras, llenaba la luz del fuego Agustín quedó sin bales y Pancho le disparó La carga de su pistola y en la frente le pegó La puerta que no vengara, y Agustín muerto cayó Se acabaron los amigos, la causa de la llamada Y con esta me despido, señores de madrugada Aquí termina el corrido De Agustín y de Chombara De Agustín y de Chombara Tienen un simples reino de La Iglesia Música 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 Yo nunca podré olvidarte de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Te entero, yo nunca podré olvidarte de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Que nada vale adorar, no podré conseguirlo Así me dije un amor, no canto que no la estrella Me dije media vuelta, por cualquier camino Quería salir por la cruz, me abre un paso de vida Quería cantarla de un plato, cantarla por donde vivió El gringo agrandó mi fe, la pena cantó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu boca Y ahí empecé un patrón, mirá, lloraré su noche ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! El gringo agrandó mi fe, la pena cantarla por donde vivió ¡Gracias! 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 El rey de mil coronas muchachos dicen ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajo, ajo, ajo! El rey de un corral de Villarreal, ¡es verdad! Yo, mi vida puedo ser, después de tres, soy siempre el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo sé que ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, siento un cariño y amor para ti ¡Eh! ¡Eh! Porque yo no sé perder, haz de saber, que siempre soy el rey, el rey de mil coronas Y aquí el galán que le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi pistola ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Para la red de Coynerón de Villarreal, ¡es verdad! ¡Ah! 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 Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mi corona Ya que el galán Ya le quiero entrar De atrás de pasar Sobre mi pistola Yo soy el muchacho de ver Primero de escotar Con mi botella de vino Y me va a ir ¿Quién va a ir ¿Quién va a ir ¿Quién va a ir Si quieren saber qué son, pregúntenselo al contigo Yo sé qué noche, yo voy a ir a ver Pensé lo que amo, pregúntelo No sé qué noche, yo voy a ir a ver Pensé lo que amo, pregúntelo No sé qué noche, yo voy a ir a ver Pensé lo que amo, pregúntelo No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver No sé qué noche, yo voy a ir a ver Gracias por escucharme, siempre cuidé a su madre. El viento, gracias. Ay, qué recuerdo más negro. Era el cuerpo de mi padre, que tenía un aso del cuello, lo había encolgado el domingo. En las ramas de cacedró. Yo te las tenía el sañón. El perro quería un balazo, la sufre por sus años, pero arrastraba a una escuela. Era uno de los asesinos. Señor, pues, le perteneces, tal río salió. Yo soy Jesús mal llorado, hijo de aquel que volvió. Ya supondrá los motivos por los que le buscó yo. No van a poder salvarlo. Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo y en las ramas de aquel cacedró. Lo habría del hablar con del malo. Venga muy bien preparado Sus ojos no tienen culpa, pero eso no viene al caso Si usted no llega a las 12 Tal vez no vuelva a mirarlo El diablo andaba a caballo, la muerte lo sorprendió Que le pasó el coyote, este caso sucedió Ay, Jesús malvado Tal vez no llegue a las 12 Si usted no llega a las 12 Tal vez se baila Con locho y acordeón Y a las mujeres bonitas Hicen mi adoración Me gusta mi potosí Traigo esta alegre canción El abril es un jardín Con los perros son las flores El hombre es un perlinero Me corta de las mejores Yo no tengo preferencia Pero yo tengo una de las flores Me gusta cortar de todas ¿Dónde está ser mi amore? Me gustan todas Todas, todas Ay, chiquitas Y así se baila Ay, el brazo Y yo soy de quien se casan Sin la vacina Que se está jugando con las Y con los vidas Yo soy de su mamá Y yo soy de quien se casan Con los vidas y solteras Y una que entrepasará Si la vida es un jardín Con los perros son las flores El hombre es un jardinero Me corta de las mejores Yo no tengo preferencia Pero yo soy de quien me da las flores Me gusta cortarte todas Me gusta hacerme enamoré Y yo soy de quien me da las flores Y yo soy de quien me da las flores Y yo soy de quien me da las flores Me gusta la polvadera, me gustan los caribes, me gusta un caliente golpe, no voy a los rodeos. Así me gusta bailar, no sé qué me gusta patear, salga la polvadera y agribante a zapatear, cuando le gusta la risa, así me gusta bailar. Zapatiendo, zapatiendo, yo quiero bailar, zapatiendo, 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 me gusta bailar, zapatiendo. Así. Me gusta vestir vaquer, me gusta la vacía, me gusta tener amigos, me visión de zapatear. Yo soy amigo de todos y yo no tengo rivales, me gusta bailar parejo, tengo muchos amistades. Así me gusta bailar, así quiero zapatear, salga la polvadera y agribante a zapatear, cuando le gusta la risa, así me gusta bailar. Vamos, zapatiendo, zapatiendo, yo quiero bailar, zapatiendo, 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 me gusta bailar, zapatiendo. Así. Qué bonito, qué bonito. Así se baila, vaya un buen rato. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Tenemos Mauricio Juárez y la vida apresada, cumpari, también tenemos La Casa de Piedra, Gavito Barrera. Bueno, porque nosotros nos va a escuchar poco a poquito, también en el 7 de Agua, soy ya. Iniciamos un lanzacorridito, cumpari, por ocurrir de corridos, se llama Mauricio Juárez Primo. ¡Súbena la dice! 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 De regreso al del camino, Mauricio encontró su hermano, se celebraba una fiesta. Allá en la encienda de pardo Se fueron los dos al baile Pero ya no regresaron De regreso en el camino Nos estaba esperando De regirse en mi historia Por la espalda de su hogar Porque quedó mal herido Y a Mauricio lo mandaron Su padre lloraba en verlos Su madre con más dolor Sus vecinos muy heridos Tomás Jorge se echó Mauricio jueves a muerto Y a Gabriel y a Pedro Quedó pendiente esta hora Qué triste se vea que el rancho Sus padres me llevan feo Cada día que cumple a Dios Y en la creación de la novia Se quedó un vestido un rato Bueno, amigos, amigos Que nos están pidiendo Mauricio Juárez Se los complacimos Con cariño en esta noche Por ahí, complaciéndonos a todos Recuerden, por ahí Vamos a estarles complaciendo El pasito La canción por canción Los amigos que nos están pidiendo También por ahí Sus temas apasionaditos Les vamos a estar cantando Temas apasionaditos Esta noche también, guapanguitos Vamos a estar enviando cumbias Esta noche Por ahí variándoles Lo que es el preceptor Y el alcohol en esta noche Saludándolos a todos ustedes Con cariño en el recinto Que te están pidiendo La brilla Pero el estado es primo Y lo beso dice Soy borracho, no voy a querer Para mí no es distanciera Yo disfruto de la vida Tengo amigos donde quiera Lo que eres, lindas, lo que eres Yo no sé qué haría sin ella Ahí para yo, yo, que eres el hijo de estilo Saludá En mi cama hay un cordillo Con la banda y el mariachín Acordeón y bajo sexo Dándole gusto a la vida Al fin la traigo prestada Pa' gozarla hay que vivirla Sueñan todas las pistolas Escuchen varios calientes Que no traigan más cerveza Porque esto menos empieza En este mundo estoy libre No más que mi Dios lo quiera Las mujeres y el dinero Así llegan y se van Por eso no me apasiono Del dinero y del amor Porque hoy los tengo conmigo Y mañana tal vez no En el mundo estoy de falso A ver quién dice que no Yo no tengo quien me llore Pues así vivo mejor No más ni cuando he perdido Él va a llevar al bandero Ok, vamos a saludar Para la raza que viene de los árboles También hoy vamos a cantar Para ir los temas que nos están pidiendo El Siete Leguas También lo tenemos pendiente Se los vamos a ir cantando y formando Para complacerlos a todos en esta noche Claro que si continuamos con ustedes Saludamos ¡Siete Leguas, primo, se llama por usted! ¡Siete Leguas, primo, se llama por usted! ¡Siete Leguas, el caballo que mi día más estimaba! ¡Siete Leguas, primo, se llama por usted! En la estación de Irafuato Cantaban los horizontes ¡A un compadre con el mar! 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 En la estación de Irafuato Cantaban los horizontes ¡A un compadre con los dolores! ¡A un compadre con los dolores! Como a las tres de la tarde Volando hasta mañana Arriba, arriba, muchacho Como a las tres de la tarde Si volan los pobos horas Oye tú, Francisco Biblia, ¿qué dice? Con un pericito Vamos a un despachito y continuamos con ustedes 20 minutos y estamos de regreso con ustedes